Estimados amigos, una vez más con todos ustedes, amigos y amigas, aquí Lucho Rojo Gamer comentando y analizando en este caso Productions Soccer, este es el segundo vídeo que hacemos del análisis ya definitivo, reanálisis, después de haber jugado cientos de partidos, no vamos a decir cientos de horas, también si puede ser, y ya está el juego bastante machacado y vamos a seguir con el comentario. Habíamos hablado en el anterior vídeo acerca de los antecedentes del juego, de las cuestiones anteriores, de sus gráficos, de sus menús, modos de juego y del tema del sonido, comentarios y amigos, el sonido ambiente de los partidos. Ahora vamos a jugar de lo importante, vamos a hablar, perdón, de lo importante que es la jugabilidad, que al fin y al cabo en el juego de fútbol y casi en todos los videojuegos, pero sobre todo en estos, la jugabilidad es importante. Hay que decir que el juego simula bastante bien lo que es un partido de fútbol, las animaciones son muy buenas, han ido incluyendo animaciones que hacen que cada vez que uno ve la pantalla parezca realmente que está viendo un partido de fútbol de la televisión. Los jugadores se mueven muy bien, son muy fluidos, tienen animaciones muy realistas y cuando hay que hacer algo, pues unos tiempos hay que tomar su tiempo, quizás ahí fallen, fallen poco, porque en años anteriores, como por ejemplo empezó en 2010, había un pequeño retardo desde que se cruzaba el botón hasta que el jugador de la pantalla, el jugador virtual, realizaba la acción a nuestras órdenes. Y aquí no es que eso esté así, ha mejorado bastante, está ya bien, pero si no, tal vez es un pequeño retardo que dificulta, ¿no? Por ejemplo, ha chocado la portería, cuando se carga la pierna, que se pasa con el botón de 2010, los puntos altos, a veces algunos puntos por abajo, un jugador está muy pasimonioso. Sin embargo, tú ves que la máquina, a ese respecto, va muy rápido, muy chisposa, muy eléctrica, perdón, y eso no gusta, porque te resta eficiencia en la jugabilidad y resta satisfacción, nivel de satisfacción. Pero bueno, digamos que está casi, casi, casi perfecto. Yo creo que todavía tendría que mejorar un poquito la respuesta a los mandos, sobre todo en ciertos momentos, ¿no? En los que tiene expresión del equipo contrario. Yo aquí en este análisis, lo que hablo siempre es del juego offline. De juego online, hablaré algo, porque he jugado algo, pero os explicaré, pero sobre todo es offline y Liga Master, y alguna competición que he jugado como alguna copa suelta. No suelo jugar, ¿eh? No suelo jugar ni a mi club, que he jugado algo, pero no me ha gustado, no me gusta eso, ni el Bicón, el Legend, ¿no? A mí creo que es un modo interesante, pero yo prefiero jugar por partidos completos con un club que me guste, que en este caso es de Sevilla, para uno, porque tiene el suyo, vía un 30, y es respetable, ¿no? Y no juega a esos modos de juego, ¿no? Pero, como ya dije antes, los modos de juego, bueno, pues la Liga Master, que soy una leyenda, el Night Club, y después competiciones sueltas, torneos, en Liga. Pero yo prefiero la Liga Master porque es continuada, ¿no? Y siempre en modo offline, contra la máquina, lo ve siempre de la inteligencia artificial de la máquina. Entonces, las animaciones son muy buenas y el partido parece auténticamente que está haciendo un partido por la televisión, lo cual, eso es muy satisfactorio. Evidentemente, pues cada año debe ir mejorando y debe ir incorporando nuevas animaciones, como ha hecho este año y como supongo que el año que viene hará. Por ejemplo, este año lo que se ve es que cuando tú estás, por ejemplo, en la parte de abajo o en la parte de arriba, vas a hacer un cambio de banda, raseado, con el botón X, dejas pulsado el botón durante más tiempo, se llena más la barra de potencia del pase. Y entonces ves como el jugador golpea con el empeine. En ediciones anteriores, incluso el año pasado, era con el interior, ¿no? Y tú notabas que eso faltaba, ¿no? Entonces, el pase del empeine total, ¿no? Como por ejemplo, os digo, cuando le das al modificador de pase R1X, que es el playstation, y hacer el pase raso con el empeine. Pues eso aquí se ha incluido, pero solamente pulsando más tiempo el botón. Además, cuando haces ese pase, ya si hay jugadores que están interfiriendo en la línea de pase, como por ejemplo, si es un lateral que va a pasar el balón a la otra banda, al otro lateral, o los centrales que están por medio del campo, pues en ediciones anteriores cortaban la pelota y controlaban el balón. Y era muy molesto. Todavía eso incluso pasa en FIFA. Pero aquí no había esa regla. Cuando haces eso, directamente el jugador que esté por medio deja pasar la pelota para que el balón vaya a quien realmente tú has decidido ir según la potencia que la da tan fuerte, ¿no? No al que está cerca, tendría que haberle dado una potencia, por lo tanto, él como que la deja pasar. Y eso está bastante bien, ¿no? Gana el dinamismo el juego. Entonces, como digo, jugablemente es muy bueno. Parece un partido auténtico. Hay faltas, están todos recreados los córneres, los tibes libres, las faltas están muy bien. Son muy intuitivas. Me gustan más que las de FIFA, porque FIFA realmente me ha costado marcar goles y no suelo hacerlo habitualmente. Pero en Pro, la verdad es que estas faltas clásicas en las esquinitas del área van perfectas hacia los palos, hacia las escuadras. Y no es difícil hacerlo, ¿eh? Te buscas al jugador que tenga más capacidad técnica de tu tío para tirar las faltas. Y si tienes un 70 o un 75 de media global de valoración del jugador, no te va a costar hacerlo. Solamente llenas un 60%, la mitad de la barra, aproximadamente, y el balón te entra bien. Después das por efecto a izquierda o derecha, voy abajo, o más rápido, o más bajo. Y se meten unos goles bastante bonitos de falta y espectaculares. Por lo tanto, todas las acciones de un juego de fútbol están de crea. Por lo tanto, es una buena asignación. Ahora bien, ¿en qué falla? Pues falla, por ejemplo, en el cansancio y las lesiones. En la edición de 2017, si tú cogías a un jugador y no lo cambiabas, y la barra de energía, de estamina, la resistencia, se agotaba, cuando acababa el partido, corría el riesgo de que te saliera un mensaje en el que te dijera que el jugador se había lesionado por 6, 7, 8 o 9 semanas. Lo cual lo perdías ya durante un tiempo. Pero este año eso ya ni siquiera existe. O sea, tú cobas con los jugadores, juegas el partido, no hacen ningún cambio, los revientas porque le acabas con la barra de estamina, energía, y los jugadores. Ni tienen animación de cansancio en los vídeos, cuando sale balón por la revanda, cuando hay una falta, cuando acaba el descanso del partido. No tienen esas animaciones. Y tampoco se ve en game que se cansen, que se pongan las manos en los riñones, así, cansados, ¿no? O se agachen, como por ejemplo FIFA, si tiene eso. Y por supuesto que le bajas a donde corré y corren todos como si estuvieran el primer minuto empezando el partido. Y por supuesto, como digo, lesiones nada. Entonces, en nivel de simulación, pues no hay cansancio. No está el cansancio reflejado. En FIFA si lo está, utiliza un jugador que ya está cansado, le bajas a donde corré y se te puede lesionar en la carrera. Eso pasa, entonces tienes que cuidar eso. Aquí no, eso no existe. Por lo tanto, no es una simulación real, porque el cansancio y los efectos físicos del cansancio que pueden generar lesiones en el jugador no están. Incluso es gracioso porque cuando estás en los menú, cuando vas a configurar la liga más, te dicen si quieres que haya lesiones. Y tú dices que sí. Pero realmente es que no, nunca hay. Ahora hay que ponerlo en que no, a ver si se ha equivocado que sea, y la ha puesto al contrario. Lo duro, ¿no? Pero no hay lesiones. Yo mismo no se me ha lesionado en todas las horas de voz que llevo. En SP 2009 no se me ha lesionado absolutamente nadie. Por lo tanto, eso es algo que hay que mejorar. Ya dicen que en SP 2009, al cual, bueno, pues ya estamos deseando echar un carro al diente, sobre todo la demo. Se genera lo que se llama un hype, un hype, ¿no? Una expectación bastante grande. Yo la tengo generada como todos los años, tanto con FIFO como un PES, pero sobre todo con este PES. Con un PES siempre tengo muchas más expectaciones con FIFO. Entonces, como os digo, a nivel jugable, pues el cansancio y la fatiga y las lesiones no hacen que el juego sea una simulación auténtica de fútbol porque no la fijo. Incluso, por ejemplo, cuando hacen entrada dura, o cuando hacen una entrada dura, nunca todas las lesionan. FIFO sí. Quizás a los mejores en FIFO con demasiada frecuencia porque a mí hay un choque y no tienen por qué lesionarse. Cuando me ha quedado un choque, pues dale, ya lesionan al tío y puedes poner un partido hasta dos y tres futbolistas. A mí se me ha dado el caso de lesiones. Pero bueno, eso le genera que después de una turquía está gestionada la plantilla, pero que se nos lesionan a jugadores. Es que yo me doy la educación que tengo aquí en este PES, que tengo una plantilla como la de Sevilla, que tiene casi treinta jugadores. Y es que, claro, si dejo los que están de inicio, no se van a alquinar, no se van a alcanzar y no hay ningún problema. Además, no te protestan los que no juegan. Porque yo creo que antes de que el PES te protestaban, pero ya no te protestan. Por lo cual, ni siquiera tienes la gestión de la plantilla, ni siquiera por ese aspecto. O sea, que tú digas, bueno, como no se lesionan los jugadores, como se pueden lesionar, no se lesionan los jugadores, ya sabes, pues ya está, ¿no? Pero se me olvidan enfadar, entonces tienes que ir cambiando, haciendo cambios en los partidos, o en algunos partidos poner una relación distinta. No tienes ese incentivo, pero da igual, tú pones siempre los mismos y los otros 20 o los otros 11 no se te van a quejar. Por lo tanto, en ese aspecto no está correcto eso. Yo, desde luego, de todas formas, cuando juego partidos, o hago cambios en game, o cuando es un partido de copa, pues pongo otros jugadores y voy probatino, probatino, ¿no? Entonces, yo hago las ocasiones, ¿no? Aunque el juego no las premie, ni siquiera es innecesaria, yo las jugaba, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mal, por parte económica. Ya este año dice que lo van a mejorar, ya tocaba. Yo lo que quiero es que cuando yo le doy el botón de correr, y el jugador esté cansado, cuando tenga estamina, porque el jugador no corra, el jugador seleccione, esas cosas las quiero doy. Porque eso hace que ya que nadie abuse tanto de dónde correr, y eso hace que los partidos sean distintos, que sean más realistas, que sea más una simulación que un arcade. Porque la realidad es que el jugador se va a cansar y que se va a lesionar, y un arcade sería, pues, algo ajeno a la realidad. Toma lo que me interesa y lo potencia. Es decir, el jugador no selecciona, y el jugador no se cansa. Es una máquina. Pues eso es lo que le pasa a este juego. Al final, bueno, eso no lo tomas en consideración, porque el jugador se divierte mucho el juego, pero al final es algo que a mí no me gusta. La gente dirá, pues, a mí me gusta como está, pero a otros no me gusta. Es decir, estamos diciendo que un simulador, tenemos que intentar que simule lo mejor posible el patio de fútbol. Después, en cuanto a lo que es el manejo de los jugadores, es bueno. Quizás, como he dicho, algunas acciones se tienen algún pequeño recuerdo que te quitan satisfacción de la experiencia final, pero bueno, no suponen un lastre para el juego. Está bastante bien optimizado y bastante bien mejorado con nuestras traducciones anteriores, ¿no? Del 2011 al 2018 ha habido algunos cambios, pero poquitos, escasos, ¿no? Se ven nuevas animaciones, como he dicho, y se ven también lo que son los pases estos de empeño global, de cambio de banda cuando vas con el Brutomex. Y, aparte de eso, pues, bueno, los porteros es importante, los porteros han mejorado muchísimo, y como digo, sobre todo porque se han matado nuevas animaciones y nuevas cosas, ¿no? Eso es importante comentarlo. ¿Qué más podemos decir de la jugabilidad? Bueno, de la jugabilidad podemos comentar que los porteros este año están muy mejorados. Siempre han sido los porteros de pros regulacetes, ¿no? Aquellos que te paraban y te dejaban los balones muertos a los pies de los delanteros para que remataran en segunda jugada, hacían cosas extrañas, muchas cantadas, poco ágiles, poco gatunos, y este año la verdad es que los porteros te pueden hacer hasta tres paradas seguidas, ¿no?, en ocasiones dentro del área, y están bastante bien. Y es cierto que a veces, pues, tienen sus fallos, y como es normal y lógico, ¿no?, consigue eso, hacer que tengan una simulación más realista, como digo, el juego. Pero los porteros están magníficos este año. Yo creo que el año que viene vendrán mejorados, ¿eh? Vendrán bastante mejorados. Pero eso es una cosa muy importante, porque ya por lo menos, pues tú te sientes respaldado por el portero. Estamos hablando siempre de que tú, el portero, lo maneja la máquina, ¿no? Que también lo puedes manejar tú manualmente. Yo estoy hablando de que lo maneja la máquina. Y la verdad es que se ve que el portero ha mejorado mucho y se ha trabajado. Es algo que se pedía, que se pedía y no se hacía. Pero bueno, Konami va cogiendo el feedback de la retroalimentación de los jugadores, sus opiniones, y bueno, más o menos va metiendo cositas y se nota que va a prestar atención. Aunque de un modo pausado y lento, no te lo hace todo de una vez. Va a ser tranquilamente. Pero va escuchando lo que es la comunidad de jugadores, cosa que me parece bastante correcta y bastante bien, ¿eh? Entonces, portero ha mejorado mucho. Hay nuevas animaciones. El tema del cansancio, la fatiga y las lesiones, mal. Porque no existe. Ni siquiera se ve gráficamente en el juego. Y por supuesto con efecto en el que los jugadores lesionen, aunque no hagan los controles correctos o los tiros correctos, de eso nada. Los jugadores son máquinas y no se canta. Por lo tanto, la barra de camines de resistencia sobra. No tiene ninguna utilidad en este juego. No recuerdo si... Bueno, sí, en el año pasado y lesiones, no recuerdo anteriores si se notaba la fatiga, pero luego en este... Ni casualidad ni fatiga ni lesiones. Eso es algo que en la próxima versión del 2019 se va a mejorar y se va a implementar. Cosa que me parece correcta. Las animaciones están bastante bien. Te permiten hacer con el jugador y con la pelota lo que tú quieras. Básicamente, regates muy intuitivos solamente con el izquierdo izquierdo, o sea, en conducción, regates en conducción. Después también tiene regates con el izquierdo derecho. Se puede facilitar si haces que el amago sea automático o un poquito más complicado si no lo pones. Pero vamos, digamos que puedes hacer tiros, voleas, chilenas, pases bajos, pases altos, pases largos. Puedes adelantarte el pie antes de hacer el pase y el tiro. Pulsas el reloj y estén en el derecho derecho sin tocar más noves, te echas más adelante. Eso es muy bueno cuando quieres conseguir tiros potentes. Los porteros están muy mejorados. Los corners ya el año pasado se metieron estrategias en corners, que el juego nunca lo había tenido. Puedes elegir estrategias de sacar en corto, con varias acciones, o sacar en larga con un total de cuatro opciones para saques cortos, en corto y cuatro opciones para saques largos, que creo que este año también se van a aumentar. Quizás lo que le falte sean los cambios, que ya sabéis que en FIFA se han metido cambios automáticos. No nos ha salido la pantalla del sistema de juego para hacerlo. Se puede hacer sobre la marcha. Este año en 2019 ya dicen que esto se va a hacer. Es normal, es lógico. ¿Qué otra cosa? Bueno, que no os gusta la jugabilidad, por ejemplo, es cuando el jugador sale de banda. Hay corte en la cámara. Se congea la pantalla y hay una pequeña carga, muy rápida, pero se corta el juego. En FIFA eso es más continuado. Tú ves una acción, si quieres, sin tocar nada, el jugador se moviere para sacar de banda. Por fin, en Pro alguna vez sí, y otra vez no sé por qué. Pues hay veces que está de banda y la pantalla hace como una carga rápida. No lastra la experiencia de juego, pero te la hace más incómoda. Si fuera más seguido, entonces estaría bastante bien. Pero bueno, no pasa tampoco nada. Algo que también me lastra mucho, o que a mí me lastra por lo menos, son las repeticiones. A mí no me gusta la repetición. Y las quiero quitar. Y además, para quitarlas, he quedado en la botón Options, que en PS4 es muy incómoda la botón 8. Está muy hundido y cuesta mucho. Por lo menos quería la botón X y al cuadrado, que tú quisieras y las quitaras, ¿no? Es más cómodo. Pero 8 no es muy incómodo. Y además no me gusta cuando hay una falda de sacar de la repetición, cuando hay un tiro que sale de una repetición. Pues no. Me corta mucho la dinámica. Yo prefiero no poner repeticiones. Esto es el que mejor lo hace. Es en EVA 2K. Que si tú quieres, pues no poner ni cortes detrás de las de cámara, detrás de las canastas, ni ver repeticiones de ningún tipo. Por lo cual, tú solo juegas el partido y ya está. Eso hace que el partido sea más fluido, por lo menos para mi gusto. Pero bueno, esto también algunos dirán que las repeticiones son necesarias, porque en televisión se ponen repeticiones, se intenta firmar una repetición televisiva de un partido de fútbol, y que por lo tanto son necesarias. Yo considero que el juego de fútbol, que por lo menos tenía que verlas, se las vea, y el que no, que las quite. Y eso no cuesta nada hacerlo. Creo yo, bueno, se pone en una acción y mira, parece una tontería, pero esa acción para mí sería muy interesante. Ya le daría más nota al juego, o me satisfacería más el juego, que no como está ahora mismo con las repeticiones, que creo que está constantemente cortándolas. Porque en un partido de 10, 15, 10, 15 minutos, hay muchas repeticiones, muchas faltas, y muchos tiros, y cada vez que sale eso, cansa, que no queda. Y cuando pueda jugar el partido, yo ya está un poquito cansado de eso. Por lo tanto, yo considero que eso sería bueno implementarlo en una pequeña acción, una pequeña línea en menú, y eso eliminarlo, ¿no? O sea, que se puedan quitar la repetición. Estaría bien, considero. La regulabilidad, bueno, pues creo que básicamente hemos comentado puntos a favor, puntos en contra, los más representativos, los cortes de cámara, las repeticiones, los porteros que han mejorado, las nuevas animaciones, que puedes hacer lo que quieras con la pelota, la física de balón, como siempre, excelente. Ya FIFA tiene una corta muy buena, un nivel muy alto, pero no llega al nivel de PES. La física de balón en PES es muy buena. Después vamos a hablar un poquito del retardo de las órdenes en ciertas jugadas, sobre todo cuando la máquina te presiona, o cuando el jugador con el control te presiona, tarda a veces mucho en hacer los pases, o girarse, o en hacer el chute, cargarse la pierna para hacer un chute, un centro largo, y eso a veces cansa. Pero vamos, el juego te da muchas opciones de hacer pases, de hacer regates, prácticamente por lo mismo que lo que ve en televisión, un partido de fútbol. No es también optar por lo que es un control manual o un control asistido. Yo considero que el control manual está bien, pero cuando juegas con otra persona. Cuando juegas con la máquina, la máquina no se equivoca casi nunca en los pases, en un 95, 96% no se equivoca, no te entregas al contrario, no te entregas a ti el balón. Y por lo tanto, si vas con el manual, le estás dando mucha ventaja porque te vas a equivocar alguna vez en algún pase y te va a montar contras terroríficas. Por lo tanto, yo con la máquina juega con el nivel asistido 1 en vez de 3, en el 1, en el más básico, que ya prácticamente yo considero que el 1 da igual que el 2 que el 3 porque los pases se hacen todos iguales. Yo es que no he puesto a otros niveles, pero yo ya en el nivel 1 considero que está súper asistido. Y los tiros, sí es cierto que los tiros no los tengo puestos en asistido, los tengo en manual. ¿Por qué? Porque los tiros asistidos pues a veces la máquina te tira el balón fuera cuando podría ir perfectamente para adentro. Lo hacen porque le da ya la gana. Entonces prefiero yo hacerlo en manual que yo decido cómo va el tiro y si fallo, fallo yo. Pero no la máquina es la que me decide pues mira, lo ha tirado rozando el palo. Te sale mucho bueno rozando el palo porque es muy espectacular. O pegué el hándicap que te pone la máquina para que no ganes el partido y esa a mí no me gusta. Yo lo pongo en manual y ya, adiós. Yo solo soy el que decide. Claro, eso hace que los tiros sean distintos y que muchas veces te presentes en portería y no marques. Pero bueno, ya vas tú afinando y mejorando y te garantizo que os da una experiencia de juego totalmente distinta y muy satisfactoria con el transcurrido de los partidos y con la experiencia en lo que son los tiros manuales. Después, en cuanto al juego de la IA, el problema básico de este juego también de FIFA es que todos los dos equipos juegan iguales y es que en sí no es eso. Me gustaría ver que haya equipos que se entierren, haya equipos que vayan a ataque total, haya equipos que toquen mucho, equipos que hagan balón largo, desplazamiento largo de balón, que se vean tres o cuatro cositas nada más que se vean tres o cuatro formas de jugar distintas y se las fueran disponiendo a cada equipo según más o menos su afinidad a distintas formas de juego que estamos comentando, pues haría que el juego fuera distinto, pero es que todos los equipos juegan iguales, o sea, todos juegan como el Barcelona y no me parece correcto, eso también le pasa a FIFA, por ejemplo, si vas jugando una eliminatoria en la que en la ida el equipo de la máquina te ha ganado, pues a lo mejor en tu casa en la vuelta se meten todos atrás y hacen la táctica y luego se juegan y entonces el larguero, vale, pues eso está bien interesante, tú metes atrás, pues sí, tú te das cuenta que es difícil ganar por eso, la única diferencia que hay en el ahora de jugar es los sistemas de juego del equipo que cambian, no jugar con una 5-3-2, o un 2 con una 4-4-2, otro con una 4-3-3, otro con una 3-5-2, eso es lo único, la acumulación de hombres en distintas zonas que le pueden complicar un poquito el pasar, si te meto cinco defensas y cuatro pibes dentro del campo, pues cuesta pasar, o uno 3-5-2 distinto y le pongo una 4-3-3, o una 4-2-4, o una 4-4-2, esa es la única diferencia, pero después, ahora el campo de balón y de las jugadas que te genera la máquina son siempre iguales, y eso cansa, cuando vas con la máquina pues te cansa, por eso el juego all night, le gusta tanto a la gente, porque cada uno juega a su manera, y los primeros partidos iguales, pero bueno, yo ya del tema online os digo que nunca me ha gustado porque la gente siempre te coge el Madrid, Barcelona, los equipos potentes, nunca te cogen equipos modestos que cada uno puede por lo cual quiera y ya pasa de eso, y hace muchas transfulleridas, cuando tú vas ganándote aquí te cortan el router o ponen sistemas que lo que hacen es el sustraer ancho de banda para que la conexión caiga y no se le pueda aducir que se ha desconectado para ganar el partido, o sea, van a 1-0, hacen eso, ponen el separado, chupan ancho de banda, se cae la red y dan el partido por ganado y entonces, a lo mejor él ha metido el gol en la va a empezar y en un minuto ya tiene unos puntos que le valen para ir subiendo a la clasificación y eso no me gusta nada, no es muy limpio el juego, ¿no? Aparte que de online he jugado poco, he jugado, bueno, pues tuvo una suscripción de 90 días a PlayStation Plus cuando compré la consola y algún fin de semana que PlayStation Plus Sony ha dado gratis para jugar online y bueno, he comprobado que jugó para encontrar partidas no rápido, FIFA mucho más rápido para encontrar partidas y además tiene lag, que si tiene retardo y si ya me quejo a veces cuando juego offline que tarden los jugadores en hacer las órdenes que yo veo hoy cuanto más como un lag, eso ya no se puede, eso todavía es algo una señal de una pendiente de Pro que no tiene servidores dedicados y por lo tanto siguen con eso, con el lag, con el online, por eso la gente mucho se pasa a FIFA, porque FIFA va como una roca en online, o sea, no tiene servidores de ese tipo, y pues aparte de la conexión de cada uno pues el video no es correcto y tiene lag, así que en online a mí lo que yo he jugado me he divertido, pero había partidos que no se han podido jugar, tenía el mismo que cortar el shooter porque es que era imposible, había muchos lags, incluso se caen, la digo, pues han encontrado tres partidas, este año o el año pasado se incluyó creo, si no me recuerdo, el cooperativo tres contra tres, hasta tres jugadores en cooperativo en cada equipo, dos contra dos, uno contra uno clásico, se innovó un poquito, pero no se dio a buen fuerza, perfecto, pero, así que, a nivel de online, el juego no es superior a la competencia, no está bien, pero como digo yo, me basa sobre todo en los juegos offline, ¿qué más cositas? ¿podemos hablar de jugabilidad? bueno, pues como digo, la máquina siempre va a jugar, hay una jugada muy clasica de la máquina y es que le echan el balón al delantero, el delantero baja el balón, toca hacia atrás al centro del campo, ese delantero hace un desmarque hacia delante y el centro campista le mete el balón por arriba con un triangulazo, L1 y triángulo, me tomo la profundidad por arriba, y eso lo hace la máquina constantemente, casi nunca, bueno, casi nunca, si tú lo haces bien y tienes bien, pues no pasa nada, pero a veces no puedes defender porque ya hablaremos de eso y te marcan, no es frustrante y le puede hacer muchos centros por la baja, pero bueno, se ha visto que hay un poquito más de validad en cuanto a que la máquina intenta, bueno, hacer distintas ruedas para que no se siente lo mismo, pero ese triangulazo está muy presente. Después, los niveles de dificultad, bueno, pues hay desde niveles facilísimos hasta niveles más complicados como es leyenda, este año creo que se incluyó el modo imbatible que consiste en que cuando van a 5 partidos a nivel leyenda se desbloquea ese nivel que ya sumó que será todavía más duro que el nivel leyenda que ya de por sí es duro. Yo creo que un nivel bueno para jugar es el estrella, de inicio el profesional para los que se inician, pero yo creo que el estrella es el nivel más adecuado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es el menos injusto? El gameplay de ProBruso Soccer tiene un problema para mí que es la injusticia. Cuando juegas contra la máquina, la máquina siempre tiene un punto de velocidad, una punta de velocidad de todos los jugadores más altos que los tuyos. Siempre todos los jugadores divididos llegan a la máquina, siempre. Tú vas a llegar a por el balón y viene al contrario y mete la punta de la gota y se lleva al balón para hacer un pase y se va a dar a un compañero suyo, con lo cual siempre te quedas con la cara de tonto. Cuando hay choques físicos, la máquina casi siempre suele ganar el balón, si no acaso, si no lo gana te tira el tío al suelo, con lo cual él se queda en pie y sigue con el balón hacia adelante y tú te has caído justo en la velocidad en contraria, con lo cual no te puedes rehacer y levantarte e ir a perseguir al delantero o al jugador contrario que se va con la pelota en solitario. Entonces ves que hay un montón de jugadas injustas, ¿no? Después a lo mejor, bueno, la máquina llega a la portería y como no lo hagas bien te mete todo. A mí se quejaba de que en FIFA la máquina ha llegado y marcaba gol, pues aquí también pasa, o sea, que no nos vayamos a desviar que aquí también pasa. Estamos hablando siempre de dificultades altas, ¿eh? Si podemos dificultades básicas, pues entonces la máquina falla más y no es tan efectiva. Con lo cual la jugabilidad al final te hace desesperarte, te hace desesperarte, pero bueno, hay una cosa que yo no me daba cuenta es que cuando en FIFA cuando tú quieres bregar con el delantero, te das aleos y como por ejemplo en NBA 2K y entonces pues te mantienes cerquita del delantero, ¿no? Aquí en Pro yo he dado el delantero y al final resulta que no me estaba dando cuenta que he visto las instrucciones que es con el R2. Entonces, bueno, cuando yo he tenido con el R2, se mantiene mucho más de cerca del delantero, le cierra más el camino y después es más fácil defender. y a partir de ahora pues he comprobado en los últimos partidos que he jugado que defiendo mejor que han producido como confiante y creo que era por eso. Por eso estamos hablando de este reanálisis de esta oportunidad que estoy dando en este año nuevamente a Pro no dirá la segunda oportunidad. Por lo tanto, en jugabilidad debieran hacer que la máquina también se equivocara, que la máquina no gana siempre todos los jugadores aéreos, que los jugadores divididos no fueran siempre para ella en el 99% de las ocasiones, que no fuera efectivo 100% cuando llegaba a gastar telecontrol y que se equivocara, que cometiera errores en defensa. Eso haría que las experiencias fueran más correctas, más realistas. Pero bueno, en líneas generales la máquina te va a jugar siempre de una manera y tú ya más o menos sabes cuando tirarle y eso va a hacer que te suponga un reto que tampoco viene mal. Pero a veces te desespera. Habéis visto mío en los vídeos míos antiguos de Pell 2018 los que me desesperaron. Tampoco hay que ganar todos los partidos porque aquí hay dificultad. Sobre todo como digo, papi es el nivel estrella. Y después si ponen la llena invatible ya no hablemos. Por lo cual, estamos en líneas generales el juego es un juego muy bueno, es un juego de sobresolientes. Yo le pondría perfectamente a juego un 9. No llegaría ninguna más nota porque creo que todavía tienen que pedir cosas como he comentado. Y bueno, yo creo que es un juego que aunque te astíes y te canses de él lo tienes ahí y como te parece pues va, le echan otros partiditos y gusta, que es lo que me está pasando. Yo tengo que comprarlo otra vez por eso. Después, uno de los programas fundamentales que tiene es el tema de licencia que sabéis que tenéis que tirar de 8 en file, llegaros a ir a fechar de trabajar. Yo no llevo una tarde entera para acuditarlo y dejarlo con todas las selecciones nacionales, con todos los clubes, pero vamos, tengo todas las ligas europeas, la inglesa, la francesa, la alemana, la portuguesa, la española, la italiana, la alemana que es inventada, pero las que acabo de mencionar aunque no vengan licenciadas que sí vienen las francesas y viene la italiana prácticamente, vienen los nombres y la apariencia de los jugadores que solamente faltan las camisetas, los escuros, los equipos y los nombres, lo demás todo viene, entonces podéis poner los logos de competiciones, los tipos de copas, no así los displays en pantalla que este año FIFA ha sido traía de la liga española, donde han pasado a la liga inglesa, también trae FIFA de la liga alemana y el año que viene ya me han dicho que sí, que va a traer el Pro, va a traer los logos de la liga española y de otras ligas, y ya sabéis que tienen mal diferencia, de eso ya hemos hecho un vídeo, entonces bueno, creo que no me dejo prácticamente nada, bueno, vamos a, afinalizaré un tercer vídeo porque no me gusta el conflicto, bueno, nos vemos en el próximo vídeo,